Inicio de la pre-campaña electoral en Galicia. Todos los líderes nacionales han coincidido este fin de semana en la comunidad para dar a conocer los rostros de las listas electorales, ya que este lunes se proclaman oficialmente todos los candidatos. No será hasta el 2 de febrero que empiece la campaña electoral, pero la maquinaria ya se ha en marcha. El PP ha celebrado su reunión interparlamentaria en Orense y el Partido Socialista su convención en La Coruña. Mientras tanto, el bloque nacionalista gallego, segunda fuerza política, ha optado por la foto de la calle al participar en una manifestación contra el vertido de los pellets. Vox, por su parte, ha optado por presentar a los candidatos respondiendo con firmeza a las peticiones populares de que no participaran en estas urnas. En clara alusión a ello, Santiago Abascal ha exigido que nadie vuelva a agitar el fantasma del voto útil. El panorama que resulte del 18 de febrero no está nada claro, nada está hecho y hay temor en Génova 13 a que el PP pierda su amasada mayoría absoluta. Serán las primeras urnas para Alfonso Rueda y las primeras en las que Feijó, tras las generales, necesita reafirmar su propio liderazgo. Son estas algunas de las cuestiones por las que exigen aglutinar todo el voto ante una anapontón que aspira a reunir más asientos en el pazo d'Orreo. Pero nada de esto está seguro y todo depende de lo que vayan a ser las próximas semanas, de si la realidad de los gallegos es la misma que se escriben los titulares o se dice en los mítines de campaña. El barullo de Madrid y de Cataluña preocupa, pero parece que los próximos días los políticos podrían también reescribir la historia de la campaña de las generales en las que el PP se enredó hablando de Vox, mientras que la izquierda se le pone la alfombra roja para jalear el discurso de la ultraderecha. Lo rural, el campo, la industria, la prestación de la sanidad en los pueblos, la población envejecida, los peajes y un largo etcétera son cuestiones todavía de materia pendiente. Galicia está de moda sin hablar de Galicia.